Con pancartas y carteles que anunciaban mensajes a favor de la vida o cañeros entre jóvenes, adultos y niños, salieron a marchar para pedir el respeto a la vida desde su nacimiento hasta el final. Es precisamente una de las peticiones que hacen cientos de colombianos también que se han unido a diferentes ciudades del país para gritar sí a la vida. Nosotros los acompañamos en esta marcha. Fue la decimotercera movilización por la vida que se hace en el país, la quinta en la ciudad. La consigna de quienes están en contra de interrumpir el embarazo fue Yo elijo las dos vidas. Hace poco se celebró el año de la misericordia convocado por el Papa Francisco y al final de ese año de la misericordia el Papa nos regaló un gran don y es que todos los sacerdotes pudiesen confesar a las personas que cometen un aborto, las mujeres que cometen el aborto, las personas que están alrededor de semejante crimen tan atroz, empezando por allí. Es una labor de acompañamiento. Uno que ha vivido eso, que experimenta, que ha pasado, que ejerce el ministerio de la confesión, se da cuenta del dolor tan grande que genera para una persona, para una mujer, el aborto. Muchos jóvenes se unieron a esta marcha que salió desde la plazoleta de la Gran Convención y recorrió las principales calles de la ciudad, concentrándose luego en la Plaza Parque 29 de Mayo. Los jóvenes son los principales protagonistas de la vida. Nosotros estamos apoyando la vida, promoviendo la vida, estamos en contra no solo del aborto, Mario, sino también de todos los asesinatos, de toda la violencia que hay en nuestra región, en nuestro país. Y bueno, súper contenta de ver tantos jóvenes. Los jóvenes decimos sí a la vida también. Claro que sí, es muy importante que nosotros todos los jóvenes nos hagamos partícipes de todas estas actividades que realizan nuestra diócesis, ya que aquí se ve cómo también nosotros queremos y defendemos la vida. Hablamos por aquellos que no tienen voz. Los mensajes de la juventud son muy claros para quienes piensan quitarle la vida a un inocente, para aquellas mujeres que por cualquier circunstancia deciden abortar. Saber que una madre durante nueve meses va a tener a su bebé en su vientre, saber que una madre lleva una vida en su vientre, saber que ese proceso dura nueve meses es algo que no se puede explicar, que la ciencia sí lo puede, pero más que la ciencia hay algo, que es algo divino, que es Dios. Y para esas chicas que hoy están pensando en abortar, creo que es algo normal en el sentido como una situación en el momento de darse cuenta que estás embarazada, que no sabes qué hacer con tu familia, que no sabes cuál es tu siguiente paso, pero creo que a pesar de las circunstancias fue porque Dios pensó en ti y Dios te ha dado, así como Él te dio la vida, Él va a usar tu vientre para darle vida a otra criatura. No opten por esa alternativa, ya que hay muchas alternativas, si Dios le da una criatura de esta, es para que la tengan y que amemos la vida. Hacer una invitación a cada persona, a cada grupo, a cada entidad, de darse cuenta, tomar conciencia de su vida, de la vida del otro, es decir, mirarme como persona, reconocerme como tal y tener la inteligencia, el valor de reconocer al otro como persona. Entonces, si estamos en esa relación de reconocimiento como iguales, yo creo que empezamos a cambiar nuestras expresiones, nuestras actitudes y también el proceder en favor de las personas. La marcha concluyó en la Catedral Santa Ana de Ocaña, donde se celebró la Eucaristía a favor de la vida, con una petición muy especial para todos los que tenemos derecho a defender. Abre tus ojos, mira hacia arriba, ahora la calle es nuestra, defiende la vida.